Hola, soy David Monzó y me dedico a la formación TIC desde el año 2010 y os voy a comentar una pequeña vídeo mini tutorial sobre las fases de diseño en una base de datos a la que nos enfrentamos al reto de tener que crear una base de datos desde cero. Desde un punto de vista conceptual, cuando nosotros queremos diseñar una base de datos, idealmente debiéramos pasar por estas cuatro fases. La primera fase sería la de recoger los requerimientos del usuario, realmente el entender para qué estamos realizando esa base de datos, antes de ponernos a programar en ningún sistema ni diseñar ninguna tabla. Acto seguido, idealmente deberíamos hacer un diseño conceptual, es decir, cuáles son las entidades que entrarán en juego en esa base de datos, en ese sistema y ya veremos a posteriori luego cómo lo modelaríamos. Con ese diseño bien realizado, ya podemos enfrentarnos a crear un diseño lógico. Un diseño lógico será un diseño en el cual ya tendrá el aspecto de lo que definitivamente decidiremos implementar en un sistema u otro, para finalmente pasar a lo que es el diseño físico, es decir, a crear realmente esa base de datos en nuestro sistema, en el sistema que hayamos decidido o que el proyecto nos imponga. Detallando un poco cada una de estas fases, pues en la primera fase, en los requerimientos de usuario, es realmente una fase de entrevistas y de negociación y para recoger las necesidades con quienes serán los usuarios finales de este producto. Entonces deberemos identificar las necesidades y estudiar muy bien la documentación que hasta quieren modelar, etcétera. Con todo ello podemos crear un esquema estructurado, es lo que llamamos formalmente el modelo entidad-relación y hasta este punto cabe destacar que estamos totalmente independizados del producto final con el que decidamos implementar esta base de datos. Se trata de un esquema, de un modelo conceptual. Una vez ya tenemos este modelo bien definido, sí que es el momento en el de pasar a hacer un esquema lógico, como hemos dicho, el cual ya incluye sí que propiamente lo que el día de mañana físicamente serán tablas y todo ello pasado por un proceso de normalización. Y aquí ya empezamos a tener una dependencia del producto, de la base de datos, de qué tipo de fabricante nos inclinemos para implementar esa base de datos. Porque dependerá del fabricante, pues deberemos definir las tablas con unos tipos de datos u otro, o de una manera u otra. Y habrán matices que deberemos considerar a partir de aquí. Finalmente, cuando todo esto está realizado, sí que es el momento en el de realmente implementar la base físicamente en el sistema. Para ilustrar gráficamente un poquito estas fases, os voy a mostrar un par de esquemas de lo que sería un par de modelos muy sencillos, entidad-relación, ¿vale? Y finalmente de un diseño lógico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama entidad-relación, ¿vale? A veces denominado EER de entidad-relación extendido, ¿de acuerdo? El cual muestra muy pocas entidades, muy pocas relaciones, es un esquema muy sencillo, ¿vale? Donde mostramos simplemente, por ejemplo, una entidad cliente contra una entidad pedido y contra una entidad artículo, ¿vale? Sería la porción de un sistema completo, ¿eh? Por descontado. Bien, pues este tipo de notación, es una de las muchas, es la que nos permite modelar la realidad, ¿vale? Y cómo se van a relacionar cada una de las cosas. Es un punto en el que uno está muy tentado en pensar en tablas, pero en el fondo esto no tiene por qué el día de mañana acabar siendo una tabla o una sola tabla, ¿vale? Simplemente estamos trayendo la realidad sobre el papel, ¿vale? Abstractamente los clientes, los pedidos, los artículos, ¿de acuerdo? Un diagrama un poquito más extenso, ¿vale? Con la misma filosofía, ¿vale? Cada uno de los rectángulos representan entidades, objetos, llamémosle así, de la vida real, y cada uno de los rombos, ¿vale? Con sus respectivos verbos muestran la relación que tiene cada una de las entidades con la otra, ¿de acuerdo? Y para finalizar, ¿vale? Pues realmente aquí estaríamos en el tercer punto de ese esquema que en principio os he mostrado, esas cuatro fases ideales que debiéramos seguir, esto sí que sería el esquema lógico, ¿vale? Una base de datos, una base de datos llamada employees, una base de datos de ejemplo que MySQL provee para hacer pruebas, ¿de acuerdo? Pues que tiene pues una tabla empleados, una tabla de salarios, una tabla de apartamentos, y esto sí que ya estoy diciendo una tabla donde tienen definidos unos campos, ¿vale? Que han surgido a partir de ese modelo entidad-relación, pero aquí ya la hemos traducido en tablas y ya de una manera u otra porque decidimos implementarlo en un sistema y otro y ya va a ser de una manera y no de otra, ¿de acuerdo? El siguiente paso ya sería directamente mediante este esquema con herramientas de software o manualmente, en el peor de los casos, pues trasladarlo físicamente a nuestro sistema, ¿vale? Al sistema de gestión que nos hubiéramos decidido, ¿vale? Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad, este mini tutorial sobre el flujo de trabajo ideal que debiéramos seguir antes de afrontar el diseño de una base de datos. Muchísimas gracias por vuestra atención.